Ya se terminó Nuestra historia que acababa de empezar Mi paciencia por tenerte y mis ganas de adorarte Acabaron por hacerte echar atrás Fue tanto el amor, fueron tantas ilusiones que inventé Te vestí de fantasía, te invité a soñar conmigo Te hice parte de mi mundo, ¿para qué? Todo se me escapa Ya no quedan madrugadas que inventar Se me agotan tus miradas y te busco entre mi almohada Con el viento las promesas se nos van Y no estás Si piensas en mí Si en tu soledad recuerdas lo que fui Las locuras compartidas Las caricias muy prohibidas Todo aquello que guardaba para ti Todo se me escapa Ya no quedan madrugadas que inventar Se me agotan tus miradas Y te busco entre mi almohada Y te busco entre mi almohada Con el viento las promesas se nos van Todo se me escapa Ya no quedan madrugadas que inventar Se me agotan tus miradas Se me agotan tus miradas Y te busco entre mi almohada Con el viento las promesas se nos van Y no estás Todouftpu Era un cajero No estaba consciente No estuviste me agotan tus miradas Y no te busco entre mi almohada Y te busco entre mi almohada Y te busco entre mi almohada